Administración Municipal Unidos por la reconstrucción de Sesquilé En este momento la Administración Municipal encabeza la Secretaría de Desarrollo Rural, Emprendimiento y Medio Ambiente viene haciendo la entrega de las plántulas de hortalizas y aromáticas a los productores del municipio de Sesquilé esta es la sexta entrega, siempre se ha venido desarrollando dentro del programa generando dichas entregas los últimos lunes de cada mes esto con el fin de fortalecer todos los procesos de soberanía y seguridad alimentaria dentro del municipio adicional a ello, contamos con usuarios de alrededor, una cantidad alrededor de 100 personas el cual se han venido involucrando dentro de esta estrategia contándoles también que se viene generando o se viene apoyando la estrategia de implementación de huertas rurales y urbanas dentro del municipio de Sesquilé en este momento contamos con la entrega de plántulas como lo dije anteriormente de aromáticas y de hortalizas tales como calabacín contamos con lechuga verde, con lechuga morada crespa, con espinaca con aromáticas como hierbabuena, sidrón, entre otras que complementan el desarrollo de las huertas dentro del municipio de Sesquilé en este momento se les está entregando plántulas a personas que ya vienen siendo beneficiadas en este proceso se vienen articulando desde el año 2016 y se les viene generando un seguimiento antes y después esto con el fin de hacer un apoyo técnico tanto fitosanitario como en el acompañamiento y muchas veces en el proceso de comercialización tales como articulación en los mercados campesinos y mercados dentro de la zona entonces es el proceso que se viene desarrollando dentro de la estrategia o dentro del plan de desarrollo de la implementación de huertas rurales y urbanas en el municipio de Sesquilé en el lema unidos por la reconstrucción de Sesquilé dentro del marco de la celebración o la articulación de los mercados campesinos municipales encontramos alrededor de seis productores con las hortalizas que se vienen entregando de resto se hace un seguimiento y el 85% de las personas generan estos insumos o estas hortalizas para consumo familiar esto con el fin de aprovechar pues el terreno los espacios que se tienen dentro de cada casa y generar una dieta alimenticia alternativa para su familia en la próxima entrega se hará el último lunes del mes de agosto la coordinación se viene generando directamente por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural Emprendimiento y Medio Ambiente y en su mayoría siempre se hace entrega en la plaza de mercado solamente pues se debe acercar el día señalado se genera o se revisa dentro de las personas que son usuarios habituales y se genera una planilla de compromiso en el día de hoy pues estamos acá en la entrega de las plántulas para el horticultivo agradecemos a la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente por este gran liderazgo que han mantenido y la entrega de plántulas nuestro proyecto Todos por un Ambiente Sano y una Vida Saludable está fortaleciendo la soberanía alimentaria en los pueblos y pues de hecho en principal objetivo la soberanía alimentaria de nuestros estudiantes de la institución educativa Carlos Abandando González C. Simón Bolívar una vez cosechadas estas plántulas utilizamos la lechuga, la selga y la espinaca con el objetivo de hacer la ensalada ton que es un proceso nutricional y que ha impactado bastante en la población estudiantil llevamos lechuga verde, llevamos espinaca, calabacín, brócoli llevamos orégano, tomillo, hierbabuena, ruda el programa excelente, nos dieron lechuga lechuga de varias variedades, repollo, calabacines, apio, más repollo, aromáticas yo llevo tres meses, apenas estoy empezando pero ya tenemos unas lechugotas hermosas yo tengo un solar en Boitá y ahí tenemos con mi hijo la huerta ahí es donde producimos pero muy rico, ya hemos cogido lechugas unas grandototas hemos cogido calabacines tengo un brócoli gigantote más que todo lo hemos hecho como a nivel de la familia o sea, la familia es grande entonces compartimos con mis hermanos los que están cerca, los que están lejos y con mi hijo, con todos muchas gracias a ustedes llego aquí de Boitiba es un programa muy bueno que tiene me dieron espinaca, lechuga, coliflor, aromáticas y estas las voy a sembrar en la huertica que tengo yo en mi casa esta huertica siempre la he mantenido nada, pues estar un poco más pendiente para mirar estar pendiente y avisarle a la gente para que la gente venga Administración Municipal Unidos por la Reconstrucción de Sesquilero